Muy buenas tardes, estimadas amigas, tenemos amigos de los medios de comunicación, compañeras, compañeros del gabinete, pueblo de Veracruz. El día de ayer, la autoridad electoral del estado de Veracruz determinó que el ingeniero Cuitlágua García Jiménez obtuvo la mayoría de votos en la elección para gobernador del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y le entregó la constancia que lo acredita como gobernador electo. Envío al ingeniero García Jiménez mi más cordial felicitación y deseos de éxito y la seguridad de que como gobernador y como veracruzano haré la contribución que me corresponda para que lo logre. Los veracruzanos debemos sentirnos profundamente orgullosos del proceso electoral que vivimos. Las elecciones se llevaron a cabo en un ambiente de paz y estabilidad. Los ciudadanos salieron a votar con un fervor democrático sin precedente. Millones salieron a las calles y se expresaron en libertad, sin restricción alguna. Su voto decidió el futuro de Veracruz y de México. Que su decisión sea para bien de todos. Invito al gobernador electo a que nos reunamos en Palacio de Gobierno para conversar sobre la situación general de Veracruz y referirnos al proceso de transición. El proceso de transición está en marcha en su fase interna y deberá iniciar el primero de noviembre ya con la representación formal del gobierno saliente y del entrante. Estaremos siempre en disposición de contribuir con la información que se requiera a efecto de que el gobierno entrante puede integrar sus planes y programas y logremos así que el proceso de transición sea un impulso más al desarrollo de Veracruz. Nuestro gobierno actuará todo el tiempo con la misma actitud democrática y republicana con que nos hemos conducido en estos meses de gestión. En menos de dos años Veracruz se ha transformado profundamente. Luchamos por el cambio para alcanzar la democracia. En dos mil dieciséis los electores votaron por la alternancia, por el cambio y exigieron democracia. Hoy vivimos en plenitud democrática. Con el cambio vino la democracia. Ese fue uno de los compromisos. Cumplimos, lo logramos. Prueba de ello es que a diferencia de esta elección en la que ningún candidato ni partido impugnó el proceso, cuando fui electo como gobernador, todos quienes entonces participaron en relación con el mismo cargo, buscando el mismo cargo, impugnaron el resultado de la elección y trataron incluso de impedir que tomara posesión del cargo, a pesar de que había obtenido un triunfo legal y contundente, como lo confirmaron después los tribunales. Por eso hoy, junto con la felicitación al ingeniero García Jiménez, quiero también felicitar y reconocer la madurez y compromiso democrático de quienes fueron sus adversarios en la contienda electoral y decidieron no impugnar el proceso, contribuyendo así de manera muy importante a la paz y a la estabilidad política y social de Veracruz. Nadie, nadie ha tenido la honestidad y generosidad de reconocerle su compromiso con la democracia y la estabilidad de Veracruz. Yo lo hago convencido de que lo merecen. Yuli González Sheridan, candidata de Nueva Alianza, José Yunes Zorrilla, candidato de la coalición PRI-PEBEM, Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato del Frente PAN-PRD Movimiento Ciudadano, merecen el más amplio reconocimiento por su compromiso con la democracia y con la estabilidad política de Veracruz. Nuestra más sincera felicitación. Queridas veracruzanas, queridos veracruzanos, las elecciones no pueden ser enfrentamiento permanente ni avasallamiento antidemocrático. Reconocer los resultados es propio de demócratas. No se vale sólo reconocer triunfos y no aceptar derrotas. Lo importante no es quien obtenga la mayoría, lo importante es que le vaya bien a Veracruz y a México. El voto mayoritario ya decidió quién será presidente de la república, gobernador del estado, y quienes integrarán el senado y la cámara de diputados del congreso de la unión y del congreso del estado. Deseamos que todos tengan el mayor de los éxitos. Cada día me siento más orgulloso de ser gobernador de los veracruzanos y de lo que hemos logrado juntos en esta breve pero intensa y perdurable historia. Sólo el alcanzar plena vida democrática hubiera sido suficiente para un gobierno de dos años, pero tuvimos mucho más logros que ese. Esta etapa de mi vida ha quedado grabada para siempre en mi mente y en mi corazón, y seguramente en el de todos quienes me han acompañado en la reconstrucción de veracruz. Nunca terminaré de decir gracias, gracias al generoso, al noble, al leal, al extraordinario pueblo veracruzano. Y la mejor forma de agradecer esta oportunidad de servirles es seguir trabajando con todo empeño, honestidad y eficiencia hasta concluir el periodo para el que fuimos electos. Así lo haremos. Gracias a todos por su presencia. Éxito a las mujeres y hombres que nos representarán en diversos cargos. Que le vaya bien a México y a Veracruz. La historia no termina. La historia nunca concluye. La historia no se escribe en un día y en un solo acto. Hay mucho por hacer. Hay mucha historia que construir en Veracruz. Que quede claro, la lucha sigue. Muchas gracias.